De 2005 y dirigida por varios cabrones, la película comienza con Meche, interpretada por la bella Arcelia Ramírez, quien despierta en una casa que no reconoce y le llama a una amiga quien le puede ayudar a reconstruir qué pasó una noche antes. Y ella le dice que se fue con un señor y justo en ese momento llega una mujer al departamento. La segunda historia es de Mirta, interpretada por Ana Cerradilla, quien recibe la visita de su ex que vende droga. Y bueno, como la historia es muy pendeja, así mejor pasamos a la otra. La otra es de dos amigas que quieren rentar un departamento, pero para pagar menos se cogen al casero. En la cuarta hay una morra que trabaja en un elevador, subiendo y bajando gente todo el día. A ella la procura y cuida un chavo que trabaja en el cine, pero como su mamá cree que se la quiere parchar, lo corre. En la quinta, Mercedes encuentra a Esteban en su auto, ya que tuvieron una relación. Él no la olvida. El problema es que es su alumno. La sexta, de Marcela, quien se encuentra a Beto, quien en secreto la ama, pero ella solo la agarra de gato. La séptima, es de dos actores porno que en plena película se enamoran. Y la última, de un cabrón que como nadie lo pela, se compra una muñeca inflable para presentársela a su mamá como su novia. Sexo, amor y otras perversiones es un intento de hacer cine erótico moderno, con un elenco estelar, pero con un guión muy pobre. El cine erótico debe ser discreto, sutil, y aquí no hay ni discreción ni sutileza. Se apoya mucho en los clichés y en el humor barato. Es más como una película del viernes de la noche del cinema Golden Choice que una del circuito comercial de cine. Y a excepción de la historia de Claudia Ramírez y Arcelia Ramírez, las otras historias solo son clichés, con comedia burda y mala fotografía, mal sonido y un aportado horrible. Este tipo de cine, conformado de varias historias, fue muy socorrido en esa época por los productores de México, pero no siempre funcionó, y menos si al final no convergen.